que tiene un tema de personalidad porque le permitimos todo porque nuestro jugadores de esta copa es gary medel que lideró los festejos la moneda pero mira los pobres poder jugado 120 minutos ir a penales la carga el estrés entonces se le permite lo que además que cuando se seca el sudor pica así que es el mismo calzoncillo y ese mismo con el que jugó el partido una vez que pasan las horas y en la parte de la costura como que pica un poquito y uno tiene que acomodar la defensa crossfit y se cambia de ropa y me ducho pero si aquí estaban celebrando no perder tiempo la celebración por lo que yo creo que la rascada está permitido como jara invertido invertido no es lo mismo no es lo mismo acomodarse que lo dejara introvertido el que las manitos las tuviera después dentro de la parca era porque también seguía con la acomodación mira atención con lo siguiente ojo porque así como tener una reacción de gary que se acomodó a ellos arrasco un poquito jorge baldía armado valía estaría enojado con la prensa mientras claudio bravo daba entrevista baldía se acerca y dice celebren los amargos porque porque cuestionaron algo no porque porque básicamente cuando fue el accidente yo estoy interpretando la palabra de vidal cuando fue el accidente de arturo vidal hubo medios que de inmediato dijeron que arturo vidal andaba con el mago valdivia y el mago valdivia estaba comiendo en un restaurante lo barnechea con su señora toda la tarde no tuvo nada que ver nunca había ido el casino montichelo la señora empezó él de alguna manera por eso increpa en una oportunidad cuando sale de un partido a un periodista que también se había hecho eco de esos rumores y lo increpa le dice sabéis que no me metan más en tonteras yo he cambiado yo pagué todo lo que tenía que pagar por mis errores pero ahora yo soy otro así que no me involucren ni inventen cosas conmigo pero entonces de ahí de alguna manera el que da un poco sentido con la prensa eso eso a lo jorge valdivia o garimel también porque garimel en la conferencia de prensa anterior te acuerdas que dijo que la prensa a los que los quería cagar así tal cual nosotros queremos ganar y ustedes nos quieren cagar entonces hay como una especie de divorcio quizá entre la selección y los medios solamente eso sino que también ya se le suma al todo el tema de arturo vidal se suma también como fue la prensa sobre todos los periodistas deportivos con pepe roja donde todos se alinearon con él todos se alinearon con él entonces un poco como que cuando tienen la oportunidad de de volver en la mano pero yo creo siento de que algo que no tiene mayor discusión no entra como para hacerle un análisis le perdió de la alma ahora pero hay que entenderlos también que la prensa es súper dura pero también hay que entender que el mago valdivia no se ha caracterizado nunca por tener una excelente relación con la prensa o sea miel sobre hojuelas nunca ha sido nunca ha sido y esto ahora encima cuando se está portando bien cuando ha cambiado cuando estás en un régimen de acuérdate sin nada exacto de sin alcohol sin trigo sin está en su mejor momento supuestamente que lo mezclen con un conflicto a él le tiene que haber tolido eso sí es un error nuestro digamos de la prensa de los medios ahí hay un error que él tiene derecho no no de los medios de algunos medios deportivos los periodistas deportivos han sido los más duros en el caso de arturo vidal y con el caso de pepe rojas también entonces yo siento de que ellos son un equipo independiente que tú juegues mal o juegues bien yo creo que ellos tienen que solidarizar porque ellos viven estos momentos de tensión de que no no brilla uno por sí solo sino que brilla el equipo entonces me parece bien de que se alinean con su equipo con el que los periodistas deportivos están así están siendo sumamente duros como fue el caso de pepe roja en el último partido con perú sí con perú pero yo siento que más más que pepe roja a mí lo que me llama la atención de valdivia insisto es con el tema de puntualmente eso me parece mucho más grave de vidal con lo que nos vinculan a él recuerda que ahora él es rostro en supermercado está buscando nuevos clubes se va a arabesaudita ya no vuelve al palmenes entonces está en un momento súper crucial de su carrera para que lo involucren en un escándalo que de verdad no tuvo nada que ver